Un policía ministerial de la Ciudad de México fue asesinado al enfrentar a tiros a un grupo de tres delincuentes que se subieron a robar un camión de pasajeros, confirmaron a autoridades de seguridad pública de Hidalgo. Los hechos ocurrieron en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la comunidad de Tepojaco, del municipio de Tizayuca. De acuerdo con reportes oficiales, tres sujetos subieron armados a la unidad de transporte público con número económico 193, con placas del Servicio Público Federal, de la empresa Autotransporte Tizayuca, en donde viajaban 40 pasajeros, aproximadamente. De estos hechos resultó sin vida un agente de la Policía Ministerial del Distrito Federal, que viajaba armado y presuntamente se opuso al asalto, recibiendo la agresión por parte de los asaltantes con proyectil de arma de fuego, indica el informe. Los responsables, de acuerdo con datos proporcionados por los pasajeros que viajaban de Tizayuca hacia el Estado de México, se bajaron del autobús a la altura de la empresa refresquera Boeing, en el lugar en donde la unidad detuvo su camino, fue encontrada una pistola tipo escuadra, con líquido hemático. Tras el aviso de la central de radio, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo implementaron un operativo con el que se logró detener a dos de los presuntos delincuentes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.